Vale A ver, di algo, si se te oye Hola, hola Voy a mirar, un segundo Vale A ver, que todo esto ok Hola, bienvenidos al canal de Sims 3 Soy Eme y ella es L Y vamos a jugar a 2 crowns 2 crowns ¿Cómo he llamado el directo? Espérate, ya no me acuerdo No sé, ¿cómo lo has llamado? A ver cuánto duramos, aquí no 2 crowns Eso es, porque no jugamos Así que puede que Que duremos poco No lo sé, hace mucho, mucho Que no No está viendo, vale Ya está Vale Sí, teníamos una campaña, pero bueno Es como Eh Voy a decir la baja Sí, pero espérate, que es que no estaba Pinchando donde era, ya 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 ¿Ya? Sí ¿Cómo se corría? Al gatillo Gatillo derecho Derecho No tengo moneda, señor A ver, acabamos de empezar Está el fantasma diciéndome que vaya Ah Tú verás ¿Quieres darte una vuelta antes? No, no, no Te espero No, no Yo te espero Mi caballo ya se ha cansado Come, come hierba Come hierba ¿Quieres comer hierba? No hay hierba para comer Dejarlo quito Ya, ya Joder Pero no estás en zona de hierba Esto es zona de hierba Ya Es zona de no hierba Ajá Ya estás llegando Bueno, ve, ve al pueblo que si no Bueno, el pueblo, espérate Que ahora construyo el principio Vamos a dejar que coma Ahí ¿Torros? ¿Qué coño es eso? No sé qué creo que es Mapaches Mapaches Párate aquí Sí, espérate Voy a hacer los dos muretes Esto Sí ¿Qué quieres le dé dinero a esta gente? Sí Sí Y a ese señor Ya no tengo más monedas ¿Sabes? No hay muro a la derecha Pues habrá monedas a la derecha Un cofre a lo mejor Acuérdate que había cofres Ya, pero Pero a la derecha también hay Habrá Mira, un cofre Minero Vamos a hacer el muro A ver qué tal Oh boy Blackburn El juego es muy de chill Bueno, muy de chill Hasta que vienen los pichos Es súper de chill De sister Es que qué manía No sabéis hablar Haz aquí el muro, porfa Hoy Es que se me ha cansado ¿Aquí? Sí, haz uno ahí Por si caso No puedo No puede ser en este hueco ¿En este montículo de aquí? No Está el señor Mandándome para acá A ver ¿Qué coño quiere el señor? No lo sé Yo no puedo hacer ahí Muro Espérate A ver Que a lo mejor El fantasma no ha terminado De... Ah, que... Pues no tengo más monedas Me has hecho darle Dos monedas a... No puedo darle yo Dame una moneda ¿Cómo las tiro? A la A Yo le estoy dando a la A Ah, ahora Joder Tócate los cojones Venga Puto fantasma Que me tienes hasta el... Sí, el segundo se puede Dos Call back to control Ah, que... No sé qué ¿Por qué no le puedo dar? Que no me deja darle a la A Ahora Ah, joder Pero, ¿por qué yo no se le doy? Ah, vale Ahora Que las he tirado Soy idiota Creo que... No El segundo se puede Este es el japonés Y luego hicieron otro Que no lo he cogido O sea, que podíamos haberlo... Jugado Que es el que puedes atacar Dependiendo de la montura No sé si en este... Al final No lo sé No sé si en el japonés Supongo que sí Que habrá monturas distintas Yo creo que era... Están mis últimas monedas Para que ese señor que entra Ese mendigo Se haga un buen arquero No sé dónde está el sol Pero bueno Creo que va a ser de noche Pronto Este señor caza bien Qué bien Me gusta Está en una buena zona Se va a hacer de noche Avísame Que estoy en la maleta Es probable que se vaya a hacer de noche Vale, vale, vale Me voy O sea, iba... Se vio... Había un campamento a la derecha Sí No, pero este tío sigue por aquí dando vueltas Sí, todavía no ha huido Bueno, mira Voy a poner para que talen un arbolito A ver si cuela La escasa hierba que hay aquí Que me da miedo entrar tanto Porque estos hijos de puta apuran mucho Los arqueros Y esto hasta peña apura demasiado Vamos a dejar este campamento Pero estos arbolicos Sí, este lo pongo ¿Qué le pasa, señor? Está aquí agachado Ah, no, no Es un fondo No hay señor Ya se vuelve ese pavo, ¿eh? Pues ya está Y es que esto ya cuesta un cojón y medio Ya le da una moneda al... Del burro ¿Esto qué es? Porque aquí... ¿Esto es el muro? No No, eso no es muro ¿Esto es muro? ¿Qué es muro? Sí, eso es muro Vale Es que te juro que... ¿Te has dado una moneda al del burro? Ya le he dado Para que vuelva con cosas ¿No? No, ese nos guardaba el dinero No, ese viene y da dinero Hasta que llega un momento que deja de venir Llega un momento en que dice que te den por el culo Señor, corra Corra al campamento Corra al campamento Que sí, había una manera de atacar Pero yo creo que era con otro No era en este Era en el que tiene las otras monturas Era la colaboración que hicieron con otro juego Sí Mejor ahora no pasa nada Hombre, la primera noche siempre viene algún bicho Si no saldría Claro, claro Es que... Ahí viene uno Miradlos ¿Cómo se deshacen? Bueno, bueno Cazar muy bien Pero tirar flechas Es un poco como el culo, ¿eh? Tienen falta más arqueros, ¿eh? Se lo carga al final ¿Ha puesto arco? Voy a poner yo otro Sí Entramos gente Ya no tengo... ¿Ustedes alguna moneda? ¿Ustedes tienen alguna moneda? Se están yendo, ¿no? O sea, no van a venir más ¿O sí? No, ya no van a ir Ya no tengo moneda Qué susto, por Dios Digo, ¿qué coño es eso? Y no, es un bichillo Aquí está el barco Para arreglar el barco Sí Pero... Pero espérate Segundo día Muchas monedas Voy a poner la moneda del señor este Y le voy a dar la moneda Y me voy a ir a buscar peña Yo estoy yendo por la derecha Pero vamos, no parece que sea... Yo solo veo ahí Yo solo veo donde estás tú En plan Ahí se puede hacer una granja Sí Es lo único que me... Que me interesa ahora mismo Oh, mira Aquí hay otro campamento de mendigos Venga Vayan, vayan para allá Oh, cofre Y nada Y ya está aquí El sitio de la peña esta A ver Podemos dejar dos campamentos dentro O sea, es arriesgarse mucho Pero... Talando por aquí Para que luego hagan muro ¿Sabes? Sí Y dejar los dos campamentos dentro del... Lo que pasa es que... Aquí está la esta dos ofrendas de arquero Pero son tres diamantes Lo que pasa es que había que talar Cuando había huecos Como que... Lo del fondo ¿Sabes? Entonces... Ya Pero aquí Aquí se podría talar Y aquí creo que se puede hacer... Sí, ¿no? Esto no Esto es lo de una granja Ahí se pasa una granja Sí Pues si nos ponemos a talar por aquí ¿Sabía es pronto? Sí, sí Es pronto Lo estoy diciendo Y estoy a tomar por el culo Pero... Es pronto Está en el medio el sol Ahora mismo De la estatua Les voy a mandar que talen aquí Sé que es un poco mejor del campamento Pero bueno Que se joda ¿Sabes? Que no hubieran venido al campamento No sé si le va a dar tiempo, ¿eh? Uf Ahora me estoy arrepintiendo De haberle expuesto a talar Me estoy arrepintiendo muy fuerte Lo hay que hacer según te despiertas Ya Por aquí sí Por aquí se podría hacer Yo estoy más lejos No Estás a la derecha Ah, pero tú estás todavía por la izquierda Ay, Dios Que van a venir Y se le puede comer a esta gente ¡Ah! Que ya están aquí Que ya están aquí Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Y nos ha tomado por el culo ¡Fuera, fuera, fuera! Correr, hijos de la gran puta Ay, madre Qué mal momento Es que, puta gente Venga Vamos Vamos a tirar una moneda ahí Que distraerá a algunos Si vienen más A lo mejor solo vienen dos Qué susto Me he pegado Ahora sí Ahora ya tenemos al guardamonedas Vamos, hijos de perra Vamos Salir mañana por la mañana Pero, hijoputa Suelta esa moneda Que era para el mendigo Venga, viene más Este señor ya me ha dado Pero, ¿qué le hizo a ver? Guay Y quiero darle la moneda Pero hasta que no sea mañana Ya he hecho otro Tengo, hay un martillo hecho ahí Y lo que pasa es que han venido Y pues Se han quedado con los arcos Que incluso sobra uno Bueno, a ver Yo he reclutado peña Voy a hacer otro martillo más ¿Ha pasado el día? Sí, ya pasó el día Joder Que hago en la hostia A ver Otra vez a los árboles Ahora que lleguen ellos Es que no sé por qué te vas tan lejos Dejando un árbol Entre media O sea, entre el campamento Te vale O sea, te vas poco a poco En vez de irte tan Tan a loco Mira, la moneda que he tirado antes Ni la han cogido O sea, que nos recuperamos El caballo está muy caro Lo que tienes que hacer es eso Ir poco a poco A ver si les da tiempo A estos No sé Porque yo aquí Hay peña trabajando Porque no sé Si hay más campamentos Más adelante Creo que no Antes de eso Si despejas un poco la zona Y Aún no es pronto, eh Creo O se ha hecho ya de noche No me queda claro No, es de día De día Recluta dos pavos más Claro, señor ¿Para qué se va? ¿Para qué se va? Si lo está viendo Coño No No, ya no puedo quitar Lo que he puesto para talar, ¿verdad? No, no puedes Pues es que Como están por allí No se vaya y construye aquí Anda No se vaya y construye aquí Que es lo que tiene que hacer Necesita obreros a este lado Espérate, ahora hago mantillos Bueno, se está yendo un obrero para allá Míjate que Ese obrero no sé si va a volver, eh Pero el solo corriendo Bueno, o sea, por ahora Pero ya están volviendo Sí Ay, no podemos mejorar a piedra, claro Porque no está la esta de piedra No, pero aquí Los arqueros siguen saliendo, eh Pero se puede mejorar el muro a tres Con tres monedas O sea, ahora no Justo ahora mismo No es el momento, ¿no? Pero No, porque ahora están volviendo a los arqueros Sí, mira que se van Míralos ¡Gilipollas! ¡Tira para atrás! ¡Tú! ¡Tú! Es que se van Es que se lo buscan ellos solos, eh Es que tienes que haber hecho un muro por ahí Mira, este está huyendo Ese ya va sin nada No, no Ese ya va sin martillo Y sin nada Es que parque Que van a llegar Es que se va a quedar Es que jefe La buena hostia Es que les van a pillar Mi caballo va a estar cansado Me voy a quedar aquí A ver cómo vuelven corriendo A ver, de momento Aquí aún no ha llegado nadie Esta gente que está corriendo para allá Es lo que me... No se han vuelto Sé que había días que... Míralo, están talando árboles No ha venido nadie No, no ha venido nadie ¿Y cómo construyes un muro? Cuando haces ahí el muro Cuando haces el murito en la montañita esta Ah, en esa Hace el muro, sí Yo es que no quiero hacérselo aquí Porque aquí cazan bien Entonces me da como... Pena Que se vaya... No, pero los... Ah, bueno, sí, sí se va la hierba Claro, sí, sí se va Si hago muro, se va Lo que pasa es que aquí se puede hacer granja Sí, aquí también Me merece más la pena que hagan granja Que... O sea, es que ahora mismo no money Que cace Tengo... Tengo dinero de sobra Mira mi puto saco Mira Y este señor... Su moneda Estos son caros ¿Quién está el de...? Ah, bueno, claro Se ha ido a la derecha Porque has hecho muro ahí Porque ¿y esto de piedra qué era? ¿No era un muro de piedra? No Eso es esto Son torretas Ok Espérate que voy allí a mejorar la granja Pero había que hacer granjeros, ¿no? Sí, he hecho un par O uno, no lo sé ahora No sé... Bueno, he hecho... Pero no sé si ha ido alguien En plan, voy a ser granjero No sé, yo no he reclutado a nadie Sé que hay peña Por ahí Ay, 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 que están aquí Qué susto Adiós a mi moneda Eh, eh, eh ¿Dónde están los arqueros? Están viniendo Ellos están aquí Qué miedo Venga Hijo de puta, ¿eh? Venga Claro, ten en cuenta que el muro no lo podemos mejorar más Ahora mismo Ya Habría que a lo mejor pensar en hacer el barco Ya, lo he pensado Pues sí, mira, algún granjero Dos granjeros tenemos O sea que... Pues voy a... Voy a ir haciendo el barco Porque es que si no... No vamos a poder... Poner piedra ni hostias de mi madre Ya, por eso Voy a dejar unas moririllas para reclutar Aquí a esta gente Por si salen otros Para irnos con la máxima de gente que nos permita Ya Ya Los granjeros están de camino Pero, joder Bueno, déjale Ya que llego Con sus cosas Un día más ¿Cuánto es el barco? No, no Aún no No, porque tienen que llegar ahí y hacer... Ah, construir lo que hayas puesto Sí Voy a darle un par de monedas al señor del banco Ok, aquí no hay peña Aquí tampoco Venga, guarda usted la puta moneda No, no quiero que me la devuelva No, no quiero que darme ¿Y usted no tiene dinero que darme? Toma, aquí es dinero Bueno... Pero tampoco necesito tanto Ya está, ya está Ya está, ya está Os estaba dando al señor Algo en la que cayese al señor ¿Lo veis? Y aquí, ahora mismo Tal como están cazando Es una puta mina de oro He hecho un par de arcos más Sí, esta gente ya puede Por aquí, por el bosque De todos los bosques De todos los bichillos que haya De los ciervos y cosas de esas Van pillando Mira, este está aquí En el barco Haciendo sus cosas Creo que tiene que hacer Mi caballo ya está reventado Yo voy a intentar Siguiendo disfrutando peña Pero... Creo que tenemos demasiados arqueros Ah, nunca son demasiados Creo que sí A ver Alguien se ha llevado una moneda La quiero yo Gracias En serio Estos se lo han cazado Esa puta mierda Ah, pues tantos por aquí Nada ¿Vosotros habéis cazado algo? Uno Que puede ser Las dos monedas Que he dejado yo antes Aquí, perfectamente Lo que pasa es que Luego necesitamos la bomba Para meternos dentro del... Ya, ya, ya La guarida Ya se ha hecho de noche Vámonos Sí, ya se ha hecho de noche Bueno Ya sé que necesitamos la bomba El caballo ya está out A ver Que se me desborda Se me desborda, eh El... Ay, 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 ay Vete, vete Coge la moneda y huye Sale para darle la moneda al señor A lo mejor ya se va el señor Y ya no... Aquí, eh Overbooking de peña Venga Y yo supongo que ahora los granjeros Exacto Ahora me darán ahí Dineros ¿Dónde está? ¿Qué día estamos? No lo veo por aquí Al señor ya no le puedo dar moneda, eh El señor ha ido y se va a tomar por el culo No problemo Vamos a mejorar el barco Y nos vamos de aquí Vamos a mejorar el barco No es ningún farol Vale El barco ya está O sea que si quieres Nos vamos ya Vale Mira como tengo O sea, tengo el... ¿El saco? Sí Tengo el saco, bien Lo pongo yo Lo pongo yo Joder Vale, vale Que se me desborda Coño Que vas a hacer perder dinero Pero te íbamos a haber esperado a la peña Claro Ah, bueno Miralo Corriendo al revés Adiós Ah, bueno, mira Te meten, ¿no? Putos raros Y ahora eliges o... Ah, es solo una isla Sí La siguiente isla Vale Creo que no puedo hacer nada No sé tú Esa hay mascota ¿Mascota del pueblo? ¿O cómo? No, no te acuerdas que había un perro que te ladraba por donde venían Ah, sí No es siguiente nivel porque luego tienes que volver a... A cargarte la... A cargarte la... Luego tienes que volver a mejorar O sea, sí Cuando ya tienes mejoras a cargarte la cueva de donde viene la gente esta Bueno, los bichillos Que te metes dentro de su guarida Y desexplotas la guarida con una bomba Es jodido A ver... Vale Claro, tienes un montón de dinero, ¿no? Sí Voy bien ahora mismo Es de día, ¿no? Sí, es de día Cofre de gemas Y otro cofre de gemas Ok Vete volviendo Vale Había un campamento también, más adelante El cofre Y el señor del burro está a la izquierda Y aquí tiene que estar... O sea, en algún sitio Que yo todavía no he visto Tiene que estar... O de puta tiene que estar justo donde la granja, ¿eh? Cabrón Hay que estar donde la puta granja ¿Habéis matado a algún bicho? Señores ¿Algún bicho? ¿Algún bicho? ¿Habéis matado a algún bicho? ¿Usted? ¿No? 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 ¿Señor? Está rellena de gemas O sea, necesitamos al... Al murciélago Ya Pero no tengo No money O sea, bueno, no tengo nada, además Segundo Ah, que no habían construido aquí el muro Rob, que ha hecho spam en WhatsApp Ah, no lo he visto No me sale el WhatsApp Sí, les he rellenado porque ahora mismo estamos faltos de arquero Ah, me falta una moneda Señor, ¿tienes tú una moneda? Señor Toma, toma una moneda ¿Eh? No, pero ahora ya va a ser de noche Nada, era para mejorar el muro Pero ahora no... No es el momento Ya viene el señor de las monedas Así que ahora te paras con él Y pilla las monedas Pillaré algunas Pero estoy petada de monedas O sea, petada de monedas Petada de gemas Ya Ya es el puto problema A ver Se vienen para acá Venga Vamos Tirar para adentro Venga Yo de momento no lo veo Ahí luna, ¿no? Es que yo creo que cuando no había luna Sí, ahí vienen Ahí vienen Era cuando no venían O sea, había un día que no había luna y no venían Y luego había el día de luna roja Que era cuando venían los que molaban La locura La locura Sí, sí, sí Nos ha hosteado en su canal Rob Muchas gracias Blackburn Vale Ya estás Voy a coger mendigo A este señor le puedo dar ya la puta moneda No A ver, que había un campamento detrás de otro cofre Y a lo mejor está Alguna mierda esta para Bueno, para lo del muro de piedra Por ejemplo Que estaría bastante bien Es de vía, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sé que no lo parece Pero sí Sí Aquí hay uno de los portales Que se activa el portal Sí, claro Cuando pasas al lado se activa Ay, qué susto Siempre que pases No Ese va a tener gemas Ya, no lo voy a abrir No, se me ha abierto solo Y no vas a poder llevar monedas Al fin No Oh, y ya está Ni el portal Ok Pues no hay Espérate Vete tranquila Y ahora corres cuando está el otro portal Sigue, sigue Y ahora cuando pasas al lado del portal Es 30 Qué miedo Ah, pues no Sí, ahí Sí, sí, sí Qué miedo Qué miedo Venga Claro, en la siguiente En esta hay un portal En la siguiente isla Hay dos portales Antes del De la cueva tocha Es como que van aumentando ¿Tú has visto para ofrecer A la izquierda De gemas? Yo la he dicho No me he adentrado Un tanto Muy bien Está aquí el barco Eso sí Sí, pero el barco está aquí Ahora Ahora me voy a la izquierda Cuando vuelva a ser de día Otra vez Pero mientras Quiero despejar esta zona A ver si sin cargarnos Al del burro Puedo hacer La granja No sé yo Ya, yo tampoco Vale El muro ya está Lo máximo Que se puede Yo ahora Quiero ir al muro Cuando Ya se de luna roja Puede que sea hoy Pues Ya, estamos jodidas Es que salen el doble De bichos Porque salen Aunque salgan Cuatro Sabes, pero salen Del portal Y de Venga Vamos Vamos corriendo Vamos Señores Muy bien Venga No, no, no Luna normal Luna normal Qué tensión De repente Qué miedo Sí, míralos Ahí está Ahora llegarán Mira Con sus manicas Haciendo como así No, van andando como Muy majos Van a venir más No lo sé Voy a mirar Que por aquí Vaya, vaya El campamento Señor Por aquí No puedo Aquí está De mejorar cultivos Con una gema Ok Pues tengo gemas Aquí hay un cofre Es que ya el portal Está en un sitio Donde ya no puedo hacer muro Porque si pudiera hacer muro Delante Pero no puedo Dime qué es lo de piedra No, aquí hay uno de estos Que era el panadero No, porque los bichos No, porque los bichos son con Sale el bicho además No recuerdo qué era O sea, que si lo quieres coger Yo tampoco me acuerdo Y aquí Tiene que haber un No te has encontrado todavía Con el portal de allí No, no Uy, tenemos personas aquí Sin hacer nada Aquí hay un bicho Por aquí ¿Ves? Aquí puedes sacarte uno A mí Pues lo voy a coger Y sigue, ¿eh? Y esto sigue Puta madre Espérate Que se puede hacer por ahí A la derecha Es que no sé qué hora es Pronto Pronto Acaba de ser de día Tengo más muebles O sea, tengo dos Pero no puedo mejorar ese muro Esta gente a lo mejor Que vengan Ya nos vamos haciendo Todo el Todo el arrastre este Ya, a mí no me parece nada Y en medio está el barco también O sea, a ver Ya A ver si le va a dar tiempo, ¿eh? A venir Porque esto es todo lo mal Por el culo El caballo está ya Está haciendo ya de noche Sí, voy a intentar Cogerme el El Bicho Es un poco más para adelante Se está haciendo de noche Pues no sé No sé si me va a compensar Espérate Ah, digo A que coma hierba Yo tampoco sé si te va a compensar No No De hecho, no sé si esta gente No va a morir Espera Ya es de noche Llévatela Qué majos son ¿Es luna normal o...? Es que yo me... Es normal, yo creo Yo me rayo mucho con eso Ahí está Ahí está Ahí está Corra toda Hostia No es bofe Tengo más monedas No Jesús, esto es inmenso Ah, bueno Y atraía Cervatillos Como que se separaban Aquí está el muro O sea, aquí está el portal Y bueno Como que se enamoraban Entonces esta gente iba Pues hay como un corazoncito ¿Ves? Se enamora Entonces ahora le sigue Le sigue Vamos No me dejes mal Que te estoy diciendo que sí ¿Ves? Y le sigue detrás Para que nuestros arqueros Eh No tengo este dinero ¿No? Debería Pues no Y esta gente tampoco Ya va a terminar la noche No tengo más monedas, señor Lo que tengo son gemas Necesito guardarlas Ya, pero aquí no está el... Aún no he visto Al murciélago Para que... Ya, los pobres cervatillos Claro es que mírale Es un semental Supongo Les hace todo el... Les hace todo el lío Como los estafadores, ¿no? De estos de internet Como la... El dragones No Hay un lagarto Que echa fuego O da cola cola O sea, hay varios pichos Que atacan Aparte de la montura Esta Pero... Pero los pichos Que atacan Yo juraría que era... En otro... ¿No? Tiro la gema O era la montura Tal cual Ya no No me hace lugar Eh, me habéis visto Cervatillos Esto tiene que estar En una puta granja Tiene que estar Donde una puta granja Es que me cago en todo Venga Sí hay una granja De camino A vuestra muerte A que me den dinero Porque no tengo No puedo reclutar a gente Solo tengo gemas Y no les voy a tirar gemas No las cogen además Señor, no habrá cogido Usted dinero por ahí ¿No? Vete aquí a la izquierda Aquí están cazando bien No, si a la derecha Supongo que Y les estoy llevando Cervatillos Sí, sí A mí ya me satura No, ahora voy Ahora cuando terminen De talar Lo que tiene que talar Aquí Aquí no Porque esto es ahí Donde una granja Y nos ha jodido Hay un señor Sin hacer nada En el campamento Ahí, ahí Pero aquí A la derecha Aquí Espera Que hago la granja Cuando Hago la granja Puedes hacer la ofrenda Para las granjas A ver Que están aquí A ver si les engaño Para ir para allá Venga Vamos a despejar esto Para que tengan hueco Para hacer granja El pobre Cervatillo Pero que Y dispara a Cervatillo Que está ahí Así no se puede Con esta gente Noche normal No Está bien Nadie Sí, sí, sí Ahí están No sé Estoy en mitad De él Este Pero no han venido Muchos Es raro Que el señor No te dé dinero De la flauta No Si señor Ya Tú apoyas Deme dinero Señor Señor Si le tiro una moneda No Pasa de mí A mí ya se me caen Las monedas Espérate Te voy a hacer Pues mejora Mejora el centro No puedo Ah, bueno Sí, sí Puedo uno más Claro Espérate Que ya he hecho La granja y todo Voy a Mira si ya hay un granjero Sí Yo lo he hecho He hecho una de estas De Pues pon La ofrenda De De los granjeros Voy Voy a tomar por culo Lo bueno del bicho este Es que en bosque Corre muy rápido Pero solo en bosque El cervatillo este Aquí No tanto A ver Tengo una moneda Ahí no hay nadie, ¿verdad? Le he tirado a la No, este es el del burro Ah, vale Ya no tengo moneda O sea que ya Eh, no puedo pagar esto Si ahora ya viene el dinero Y viene Es que ya tenemos granjero Ya tenemos A esta gente Me da el dinero En cuanto Porque ahora ya Sí que no lo pueden mejorar más ¿No? El centro No, porque es de No me sale Directamente Pero vamos En principio no Porque tendría que ser de piedra Vale, vale Claro Pero bueno Eso no Por ahora No sé Si es de noche O no Porque no se ve una mierda No es de noche Bueno No lo sé He hablado muy rápido No sé Señor No se guarde la moneda Venga De mi dinero Ah, sí Ahora ya estoy Es casa Ya está Granjeros mejorados Ahora supongo que va más rápido Pero wow Ya no tengo Dinero Pero vamos Ahora ya debería ir todo bien Bueno Debería Quería Debí Vamos a vigilar el muro de la derecha Mira el pobre Ya le pesa el culo Al Alce Los tres batillos Y ahora como está la gente atenta Afuera Traigo Es que de verdad No aprovecho en el momento Míralos Míralos Venga Venga ¿Dónde ha sacado esa moneda? Ah, habéis matado a uno de los cervatillos Supongo No lo tengo Por ahí está De la flauta En teoría Sí, pero de la flauta Ya suda pollas Teníamos que avanzar Para poder tirar El primer portal Ya Pero aquí No era tan bien Que había que hacer caballeros Y tal Entonces necesitamos piedra Sí o sí Ya Podemos ir A la siguiente Isla Voy a Voy a mirar Todo lo que hay a la izquierda Ah, no Lo has mirado entero No Ay, qué susto Digo, me persigue unos bichos No, son los cervatillos Que vienen detrás Mira, mira Me persigue unos bichos Claro Venga Claro, viene aquí No huyáis ¿Y tú? Por tal está aquí Aquí hay otra casa de estas Que no me acuerdo esta que era Tampoco Creo que esta es la panadería Lo otro que es Lo otro no me acuerdo Entonces Lo otro es algo que llamaba Como se haga de noche Estoy jodida, eh Es de noche Yo creo Pues aquí está el La cueva Es de noche No, no Todavía no Todavía no Todavía no Que no veía una mierda Pues está haciendo el portal Ahí está Esta gente Todavía Están cazando Vale, vale Pues entonces Me lo tomo como Tranquilidad Lo que pasa es que Si estás a la de portal Sí, estoy a la de portal Pobre cervatillo engañado Son cervatillos arqueros Por eso no los matan No, no son arqueros Pero Es como que tienen A ver, que lo entiendo también Si vienen a invadirte Antes de matar a los cervatillos Que tampoco No te van a hacer nada Mejor mata a los Bichillos esos Que no sé cómo se llaman Pero Que van haciendo así Cuando anda ¿Cazar algo? ¿Dinero? ¿No? Esta Bueno, ya está dentro del muro ¿Y eso qué es entonces? Este era uno Pero no me acuerdo que era Se lo puedo hacer Pero ¿A lo? Que no me acuerdo De que eran cada uno Ah, vale Me ha hecho la granja Ups Bueno Ni tan mal tampoco, eh ¿Qué se están metiendo Esta gente para dentro? Dame un poquito de hueco A la granja Podemos tener aquí Bien de dinero Aquí hay peña Que está sin hacer nada Yo no tengo No tengo monedas Para hacer granja Pero puede decir Que tengo monedas Para hacer un martillo No hagas un martillo Leí Venga Me han cargado Bastante el muro Qué susto No, ya no tengo monedas Ven, perbatillo Las granjas ya están dando frutos Voy a hacer más granjero Vale Aquí voy a enseñar, ¿no? Tengo otra moneda Para cuando salga el otro señor ¿Tú crees que nos podríamos ir ya? Y pillar la piedra Si es que está En el otro lado A ver si está En el otro puto lado Porque Aquí ya te digo Que no está O sea Si te esperas un rato Hacen bien de dinero Porque hay dos granjas Más hay aquí que ir dejando Ya no tengo He hecho granjeros He hecho un cojón Ah Pues habría Es eso O hacer el barco Y pirarnos Míralo, mira Mira Ya Ya están aquí Pues eso O hacer el barco Y pirarnos Y luego aparte Ahí creo que hay Otra granja aquí Y mira O sea que Se va por Los cazadores Que no es que se queden Tan poco atrás Solo tengo una moneda No puedo hacer Alqueras Que ese señor de ahí Que está parado ¿Veis cazar algún bicho? Ahí Vente para acá Vente aquí Que mira esto Está todo lleno de puta granja Seguro que lo coge Algún señor de estos Vale, iré a ir para allá Voy a coger dinero Ahí vamos Ahí vamos O sea para He dado todas las monedas En el barco Esto no tendrá nada Señores Uy, ya se voy a petar Yo estoy haciendo El barco El barco Vale Necesito Y solo lo he hecho Dinero Ya, yo también No tendrá usted dinero señor ¿No? No, le he quitado yo el dinero Y no me salía lo de la moneda ¿Se ha pasado la noche? Sí Pues no ha pasado nada No sé si Han salido bichos Yo lo he visto Porque en este No te sale O sea Yo recuerdo que te salía aquí Día no sé cuánto Y te decía Sí, acaba de salir Pues yo no lo veo O no sé No me fijo Y ahí sí Bueno, a ver ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué? ¿Ya han cosechado ya? ¿O qué? Este acaba de cosechar Y ya No puedo coger más No puedo coger más Muévete de aquí Ya no puedo coger más dinero Y aquí hay otra ganja Así que Ya te digo que Voy a llamar a la seña Para que vayan viniendo Que sí Que juntas somos más fuentes Ya lo sé Ya lo sé Señora fantasma Esta gente ahora Te la da Y yo hasta que no me vaya De aquí Con el saco a rebosar No Aquí está viniendo Esta gente A ver Ya lo tengo a rebosar En verdad Esto ya es Avaricia Sí, porque además Ahora Hay que pagar Para ir Ah, la siguiente isla A ver si conseguimos La piedra Ya, eh Porque es que Los muros de madera Son un poco mierder A ver En teoría No, pero ¿Qué es? Esto es lo que No hemos hecho En En el otro Hay una montura Y algún Personaje más En el siguiente En este Es el que no hemos hecho Que no sabemos lo que es Y lo de abajo No sé qué Es el perro Y no No sé No hemos cogido al perro No hemos conseguido al perro Porque era como que Se escondía Y lo encontrabas En algún sitio Aquí hay otra montura Dos monturas Sí Una señora O señor más Y Ese es de Y mejora de construcción Y que es algo Que Dios quiera Ya Un caballo Es una montura Pero el tres Este no es O sea Tien monedas Están no sé Había que liberarlo De alguna manera Pero como no tenemos Aún Ni siquiera Esta central Pues un poco Un poco se puede Al mismo Sí porque Te dejaba la opción Como de cambiarlo Pero no sé Por qué Ahora no Oye Yo no me robe la moneda Tiene un cofre Y este es el de los constructores ¿No? Sí Lo hago Vale Uy Se me mató La gente está Aquí hay un portal Aquí hay un portal A medida que si hago aquí Un muro Sí Va a estar cerca del portal Ay, ay, ay Qué susto Claro Porque está cerca Entonces No sé Si hacer muro aquí o no Hazlo Hazlo ahora Antes de que sea más tarde Si quieres hacerlo Hazlo ahora Ya No sé si vendrán Los constructores Los cepatillos Miran a cámara En plan Míralos Tu caballo No puedo Yo me acuerdo Que estaba la opción Y dejás aquí tu caballo Y te quedabas Con el otro Pero eso no será De una Persona que coges O sea De De una ofrenda De estas O sea No ofrenda de gemas Sino De una estatua Que sea Una persona Puede ser Se especialice En caballos No sé muy bien Puede ser Vale Vale Este muro ya está Muy cerca del portal Eso sí Bueno Miran los que está ahí Qué mierda Venga Venid para acá Voy a pillar a los cazadores Cuando vengan No me he cazado nada Ah Que es de noche Este muro está en la mierda Se quedan a tomar por el culo Ah vale Digo Qué coño hacéis Aquí tiene que estar A tomar por el culo Porque aquí aún no ha venido Nadie O sea Ahí está Venga A darle Vale Yo paso el primer portal Aquí hay una ofrenda De algo Que será el caballo No Ese es el ¿Qué es eso? No lo sé Ah sí Es un caballo ¿Quieres venir a cogerlo? No sé si tengo monedas Para el caballo Yo no Tengo monedas para este señor Vaya Vaya usted libre Ah mira Aquí hay un cofre Y aquí hay otra cosa No sé qué es No sé por qué Ya no me acuerdo Del este Un cofre con gemas Que se abre al pasar Ah sirven ceslao Nos ha seguido Gracias Carlos ¿No? Ah que no lo seguía Leyendo su nick No Same No Vale Ahí está el portal Qué miedo me da esto Yo me quiero ya Va lento Eh Va lento este caballo No sé qué tiene Qué es lo Qué es su Este Puedes atacar ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le ha pasado ahí? De repente ha hecho como Sí 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 puede atacar Bueno atacar No sé qué coño hace Vamos en ello A ver Ya va jodidísima Qué pelota eres Tío Cómo que guapas Sí Qué bien jugáis Qué guay el juego No seas sexista Por favor Tengo monedas Y aquí hay un señor ¿Habéis cazado algo? No Que no tienes monedas No Y estos cabrones No cazan nada Es muy a la izquierda Esto está niebla Al final De la izquierda Nada Váyase conmigo Por caridad No El mendigo Pero Que no le quites La moneda El mendigo A ver Aquí estamos Jodidas Eh Ahora sí Ahora sí Es luna de sangre Puede ser Pues no estamos O sea Yo he hecho antes A ver Pero ya no hay Pero vamos Que Uy Señor Quieres dejar de quitarme La moneda Estamos jodidas ya Y no es invierno Ya Es muy guay A ver De momento No se han ido Así que Muy de noche No puede ser Estos siguen por aquí Dando vueltas Yo creo que estamos Muy cerca del portal Muchas vueltas Pero no soy Puto capaces De cazar nada Eh Si no hay nada Han venido a arreglar cosas Llevo tres horas liado Jope No pasa nada Serán solucionados ¿No? Supongo Espero Después de tres horas Aunque sea más o menos Pues ya está A ver Que ya es de noche No sé decirte Si el luna es de sangre o no Porque Es una mierda Así sí Carlos Así sí Qué buen juego Qué buen stream Like like who Lo que sea Me parece bien Al final Al final hemos solucionado La movida de las cámaras Entonces Es una movida Que coge la cam Como si fuera una URL Para poner las dos Individualmente Sí Que parecía difícil Al principio Pero no No era difícil A ver Puedo talar Y que esta gente Se vaya cargando Este Pero recuerdo Que después de romper el portal Había una oleada gorda Sí Entonces no sé No pasa nada No sé si Si no la podemos jugar De esa manera Aquí no ha venido nadie Por este lado aún A la izquierda Puede que no haya portal Sí, ¿no? ¿Tú has visto portal? ¿O no? Voy a mirar Todo Pues sí Si no sabes si hay portal Lo mismo No sé Ya estoy dudando Como llevamos ya dos islas Yo ya me lío Llega un momento En que yo ya me pierdo ¿Por qué no puedo talar aquí? No, no, no Es que si se activa Hay dos Mira, joder Mira, mira Mira Aquí está lleno de peña Y yo sin dinero Sin moneda Y un cofre de gemas Esto Te va a abrir cuando pase Ya Por eso me quedo aquí Aquí hay un portal Otro portal Ah, no Este no era Obo Cofre Otro cofre de gemas Voy a ir dándome la vuelta He dos portales aquí No sé qué hora es No sé qué hora es Y luego aquí Un poco más adelante Hay otro Sí Están los dos seguidos O sea, el campamento De vagabundos Después del barco Sí Hay dos seguidos Además Ah, míralos Nada Llévate mi puta moneda Perdón La gente ya está Van a ser arqueros Todos Porque ahora no se ve una mierda ¿Qué tenéis que hacer ahora? ¿A qué te refieres? Ganar No Dices en el juego En el juego Lo suyo es ir a la isla Encontrar Encontrar el este de piedra Para mejorar Las cosas Encontrar la mejora de piedra Para mejorar toda piedra O sea, luego hay que volver a otras islas Pero claro El problema es que para todo esto Tú tienes que ir preparado Claro Tú no llegas Haces una isla Y ya está Sino que En una isla Mejoras unas cosas Vas cogiendo dinero Haciendo granjas Tal Vas a la otra isla Mejoras otras cosas Porque en cada isla Hay algún tipo de mejora O una montura distinta Y luego la movida Es llegar hasta un punto En el que tienes bombas Para meterte En el portal último Después de matar Los portares Que hay entre medias Y tal Tienes que meterte Al último portal Te metes dentro Pones la bomba Y luego tienes que salir Es una movida Que flipas O sea, es jodido Pero bueno No sé O sea, nosotros Lo hemos hecho Porque Se te ha ido un poco El micro Un poco ¿Sí? Ah, pues eso es La batería Ya me han dicho Que te aviso Pues yo te aviso Ya está Gracias Es que Es que aquí hay dos portales Entonces es como que Antes no viniese nadie Parece un poco raro Lo mismo Si has dejado monedas En los campamentos Han cogido las monedas Y se han pirado No, no había dejado monedas En los campamentos Ni siquiera había visto Que había dos portales No sé A lo mejor no han salido de ahí Que a veces pasaba Creo ¿Recorda? Sí, que a veces vienen De un lado Y a veces de otro No sé cómo puedo tener sueño Si me he hecho un café Antes de Encontrar la piedra Para mejorar la piedra Qué movida Tal cual Pero es que Es porque Los muros ahora Son esta mierda Que la rompen Con mirarla La rompen Incluso los bichos Chiquititos Que luego hay Claro Luego hay bichos Como más Más grandes Y no solo bichos más grandes También hay bichos Voladores Luego Dime que no va a salir Ninguno ¿Por qué entran todos corriendo? ¿Por qué entran todos corriendo? ¿Qué está aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! Maté Se ha llevado mis quemas No puedo hacer nada Miriam Has activado el portal Y por eso entran todos corriendo Así es sin querer Así es sin querer Así es sin querer Claro, yo diciendo Si es de día ¿Qué coño pasa? Van como a atacar ¿No? Claro, ya se acercan directamente Me parece a mí que sí O eso van a cazar muy imprudentemente Ya A ver esta peña que hace Porque estos también Se van como muy lejos No, no Van a atacar el portal Porque recuerdo que había una manera Como en el estandarte este Sí, de darle Cuando te hacías Había que hacer estandarte En el central Para hacer como un general Claro, te haces como caballeros Generales Sí, pero para eso necesita Piedra Pues vámonos A otra isla He perdido una gema o dos A ver Vámonos a otra isla A ver si te crees Que el barco es gratis No De hecho yo no tengo dinero Creo Sí, sí Algo lo tengo Pero no lo suficiente A lo mejor estaría bien Mejorar el centro No sé si tengo para mejorar el centro Yo no A ver si esta gente Es que no puedo Porque está muy cerca del portal Hay una gema Al lado del portal Pero si me acerco O sea, ya está muy activo Porque esta gente Está muy cerca del portal Así que estoy jodida Se te va un poco A ver si se la abrió O yo al menos ¿Sí? Sí Espérate porque lo que quiero yo Es avanzar un poco Luego la cojo Primero vamos a esperar A que pase la noche Y cuando pase la noche Voy corriendo Y cojo la gema Os lo insito Pero a ver ¿A dónde vais, insensatos? Hijos de perra Iros para atrás Es que se acercan mucho Yo no sé si va a haber No O sea, ahora va a ser de noche Y hay como una niebla roja A lo mejor hoy es el día En el que vienen Un montón de bichos En el momento Estos siguen dentro O sea, siguen fuera de relax Tampoco te quiero estupender No, mira Ya se van corriendo Ya está Ya hay mejor al centro Bueno Luego al volver a la isla Si se te va a veces Pero es mínimo Ah, vale Luego al mejorar O sea, al volver a la isla Normalmente ves Como han destrozado Cosas que habías construido Porque los bichos Pues han seguido su curso Y Eso es lo que tiene Y entonces van arrasando A veces de repente Hay una granja por ahí Con un granjero Si es que sigue vivo El que ha sobrevivido Sí Mira, ya viene Sí Uy, viene uno con careta Un chula Voy a intentar ir a por la gema Es que van a salir Ah, se la han llevado Joder A ver Creo que Pero estaba ahí Digo, a lo mejor Era gema No la coge Yo que sé No la coge A tomar por saco Era como comprensible ¿No? Es que yo ya no puedo Avanzar más a la izquierda Claro Pues vente aquí O bueno O quita árboles de ahí Para hacer Para hacer una granja Ahí Que tienes ahí dentro Un hueco Para granja Ah, pues voy a quitar árboles Pero tendría que quitar No ¿De dónde quito árboles? De en medio ¿Cómo? Tienes que empezar Desde un lado Sí, pero aquí está La mejora Esta La mejora se mantiene ¿Y empiezo a quitar árboles Desde aquí? No sé No hay duda Es que yo tampoco lo sé No me acuerdo ¿De qué? Si dejaba un árbol En un lado Y un árbol En otro Creo que se mantiene Si tiene la bondad De venir aquí ¿El qué? Que si tiene la bondad De venir aquí A talar No Los constructores Puedo avanzarlo Hasta aquí Hasta al lado del barco Esta pobre gente Ya no va a cazar una mierda No, no Aquí no cazar una mierda Aquí no hay nada Voy a dejar un árbol Nada más A ver Que así ya me dejan A ver A ver Estos pobres Ya como están al lado Del portal Están un poco A ver la perilla Y ahora ya No Bueno He dejado un árbol ahí Pero ya de aquí No puedo talar Voy a ver Si quito el árbol A ver si se queda ¿Quieres dejar de poner emoticonos? No Te dice que Pares de spamear Pues nada Pero solo emoticonos de Pokémon ¿Tienes? Te va a echar el Nightbot al final Creo He puesto que hagan como una advertencia Y he puesto música para los... Pero eso no es Pokémon Eso es... ¿Cómo se llamaba? No sé qué Un DJ ¿No? O... No Un DJ o un streamer No lo tengo muy claro ¿Es de día o de noche? No lo sé Porque está nublado Vale Tiene pinta de que va a ser de noche Vale La estatua se mantiene Y talas todo lo de alrededor Ya no puedo talar más Vamos Estamos Eso lo he puesto yo Y ten cuidado con los emotes Para que te pongas esa frase A ver Porque sigo talando aquí Tiene el mouse Cada un DJ ¿Ves? Me sonaba A tirarle la careta a ese hijo de puta Vale Que ya está muerto Yo estoy talando para hacer una granja Para intentarlo Yo también Estaba en ello Voy a hacerle hueco A la granja Claro Yo hablaba de Pokémon Yo es que tengo No sé por qué Tengo emoticonos de Pokémon No sé qué No sé qué vi O qué hice O... A lo mejor es solo por ser de Prime ¿No? Puede ser Aquí ha caído el muro Pero no he visto la gente En plan como jodida No sé No sé si es que es ando a la vuelta No sé Aquí el muro no... ¿Aquí el muro o cuál? Pues... Siempre tiene que haber bot Sí, está bien que haya un bot Porque así no tienes que estar preocupándote tú Si alguien espalmea cosas Como tú Por ejemplo ¿No? Esta no Sí Espérate que se te pone chulo ¿Eh? El Nightboard Tú verás Creo que puse para que no... No tuviera... Pero menciónale a Nightbot Tú te crees que Nightbot sabrá que le menciónas a él Escoria Robótica Se ha retenido el mensaje por motivo de acoso ¿Cómo? Porque a Carlos le ha puesto escoria robótica al bot Y entonces me sale como para permitir o denegar el mensaje Porque ha insultado al bot Al Nightbot Ok Ay, pero es que no te lo puedo... Creo que tengo que tabular para hacerlo Entonces no... No te voy a permitir ese lenguaje con Nightbot, ¿eh? Por favor Modere su lenguaje A ver, que necesito dinero No me esperaba yo que... Que escoria, ¿no? Pero... No sé Morirás y bailarás sobre tus restos, cíborgs Pues a no ser que te subas a la nube, ¿no? ¿Cómo? No sé cómo pretendes hacerlo ¿No? Tendrías que morir tú y subirte a la nube primero Y por lo tanto él ya habría ganado Creo Yo sin el... Ya vienen, ya vienen Que vienen, que vienen A ver, voy a mirar, voy a mirar Que no, que no, que no, que os vayáis Me cago en la puta Claro Irse Señor Irse Irse Joder Me estáis haciendo gastar dinero Pero no hacía algo el caballo Pero no hacía algo el caballo Sí, pero no me acuerdo qué No, a veces hace eso, pero no sé Nightbot, tú easy No sé, no sé por dónde van Ah, vale, les da como protección a ellos Ah, amigo O sea, que la idea es que te quedes tú ahí No tengo dinero, señor granjero Ha cosechado algo Me cago en su... Mira, te voy a traer gente Voy a hacer... Esa gente, ¿de dónde ha sacado ese dinero? ¿De dónde lo ha cogido? Y me queda una moneda No habrá cogido usted dinero por ahí Señor No Esa gente está sin nada Señor, no habrá cogido una moneda Ya, pero... Y este también Si mi idea es... Hacer granja, pero no tengo... O sea, hacer granjero, pero no tengo dinero Señor Talas Contra más talas, más dinero te dan Venga, uno más Ya es... Lo mismo ha cosechado algo Yo es que estaba talando algo Sí, lo de la izquierda Pero ya lo he talado O sea, puedo seguir talando Pero no sé si se va a extender la granja o no Porque justo a la derecha... No, no se va a extender, yo creo Justo a la derecha se ha puesto el puesto este Para hacer... Granjeros Pero a la izquierda ¿Por qué putito no te lo ha censurado? Te voy a poner logo en palabras censuradas Ya, ¿eh? No tiene ningún sentido Que no ha hecho más granja a la izquierda Solo ha hecho una Y justo a la derecha Se ha puesto el puesto Para hacer granjeros ¿Por qué se tratan a tomar por el culo? El puesto Es que... Y yo que sé Voy a esperar A ver si... Si lo hacen aquí Se crea otro O no Que no creo Venga señor Comience Comience a talar Ya Cuando la batidora, ¿no? Cuando la Thermomix de Blackburn Despierte Y da a Valencia A matar a... Las Thermomix Empezarán primero ellas Creo O sea, yo es lo que yo... Así veo yo el futuro Yo les ayudaré A ver Ahí va yo Tengo, tengo yo Espera No, me queda una moneda Ponme la moneda que me queda Ya está Míralos, míralos ahí haciendo su granja Ya no tengo moneda Ya está hecho granjero Como si no hubieran mal ganado Señor, señor ¿Qué? No Nadie ¿Has echado ya? Ya no tengo A ver A hacer nada Yo no tengo ya nada Yo tengo gemas Lo único bueno Es que estamos al lado del barco Aquí en este lado Entonces que podemos ir Pero he mirado todo para la izquierda Que ya no estoy segura No lo sé Yo Yo no sé si he mirado todo para la derecha Porque Puede que sí Pero como está el portal Me da miedo Pues no Pues hay que pasarlo Ahora cuando sea Por la mañana Eso sí cazan Aquí es que como está el portal Es la mierda Sí, porque después de haber despejado el este Se ha hecho la hierba esta De aquí Ah, claro Y salen Los racoon Los tores Esos Lo que sea No sé qué son Son mapache ¿No? De coon Yo creo que sí Que son de estos Son O pandas de estos rojos Ah, pues Se ven de estos rojos Venga chicos Joder Empiezan a venir ya Unos cuantos Eh Mirad Como se desvanece Si voy a la derecha Se abre el portal Y me come No No sé si Ah, mira Sí Hemos cogido el caballo Verdad Es verdad Ahí me en vez Sí, aquí hay peña Que eso ya No tengo monedas ¿Verdad? Ah, sí Pelea a la muerte No No La ha cogido uno ya Luego aquí había Un portal Aquí está esto Que con Cuatro gemas Que no tengo Aquí había un portal Luego aquí había Otro portal Sí, aquí hay otro portal No, no No te pares aquí No te pares aquí Espera Ponte a respirar Para otro lado Venga Descansa un poquillo Qué miedo Luego aquí ves Está el otro portal Me está reventando No, no, no Me cago en la hostia Puta No puedo Pasar corriendo Joder Pero que está canchado Pues te esperas A que descanche No, te Primera vez que participa En el chat ¿Quieres ser famoso? Compras por los huevos ¿Qué dices? No Ah, y aquí está la cueva No, no, no No, no Vale Y aquí está la cueva Y ahí está el Y ahí está el este Eso sí te lo ha retenido Carlos Acoso Te lo ha retenido Ese mensaje Que no voy a repetir Ya, eh A ver Un segundo Que vaya a un sitio seguro Sí Le da un sitio seguro Por favor Tengo monedas No Estamos en ello Y ahora que Habrá que banear Algunas palabras Como viewers ¿No? Famous Un follower Perdón Ay, es que me hace gracia Te tienes que reír Porque En fin He visto Ah, pues sí ¿Por qué no? Me parece bien He visto A un amigo De Dasalber Se llama Eh 360 como máximo Pues ni idea Eso lo tendré que mirar Eh He visto a un amigo Jugando al Playchart Y justo Estaban haciendo La RAM De pizza Y café De postre Justo Que ayer jugamos A ver si te unes Blackpool Y Y lo probamos Lo pruebas A ver Es un Rob Se te corta No sé Se te corta un poquillo Te escucha robótico Más que entrecortar Pues sí Porque justo Estoy viendo Amigos Y te digo Joder Mira es que justo Le ha tocado La RAM Muy parecida A nosotros Con la pizza El café De postre No tenían patatas No tenían brócoli Y Y no tenían Tampoco congelador Aquí no está Tampoco la piedra Eh No Oh well Dame dinero Gente Venga Vamos Señor Señor Míralo Este la ha cogido De camino Y se ha quedado Tan ancho 720 Es poco No sé Luego lo miro Tendría Tendría que mirarlo Tendría que mirarlo Pero no entiendo Porque eso debería ser independiente Solo tienes que poner O sea Tú Cuando estás viendo Twitch Es Poner la configuración Entonces no entiendo Por qué hay diferentes Nos vamos a ir Nos vamos a ir ¿Qué está ahí? Hombre aquí no está la piedra Pues tú me dirás Vale, vale ¿Qué hacemos aquí sin piedra? ¿Qué hacemos? Pues nada Pues ya está Ya la coge y lo ponerás De casualidad ¿Qué está? Iba yo a la granja A ver A ver cómo va la cosa Yo he hecho dos granjeros Pero ya no hay sitio Aquí tampoco Porque he hecho muro La gente Siempre hago muro Por si acaso Bueno mis No independientemente Si tú streamas A 720 No puedes verlo A más de 720 Hay ya dos granjeros Que están aquí Muertos de lasco Y aquí También hay dos granjeros Que están muertos de lasco No, no Pero que Están en el medio En el medio Sin Aquí Y aquí Y aquí hay dos Que están en este lado Sin hacer nada Pero es que no hay más hueco Para granja ¿No? O sea Puedo talar aquí No sé si se hará granja Porque aquí hay un montículo Para muro Entonces es posible Que no Venga A la A talar Vamos Dos patas Sí Para hacer robóticos No Esta reivindicación Rara Vamos a hacer una de estas Que ahora mismo Nos va a sobrar la pasta Por la granja Por todos lados A mí de momento No me sobra Joder pues Yo voy con el saco lleno A ver A ver Que el señor Ha decidido salir A ver Que va a construir algo Va a talar esos árboles Si Si le manda a talar los árboles Si le manda a talar los árboles Pues Porque ha saltado dos veces El Naigod En plan Gracias por pasarte por aquí Venga 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 No paréis Que os paréis Esperando A lo mejor Nos da la vuelta Venga Coño Vamos Vamos Uy Uno con máscara roja Como al revés Vale Ya está esta gente Si necesitas dinero Aquí están los granjeros De momento Hay dos granjeros ahí Puedo hacer más granjas aquí Porque es que falta Gente que Necesita el trabajo De granjero O sea Aquí hay gente Necesita el trabajo De granjero Voy a Hacer El barco Y el bichillo este Me Coge Coge La moneda Que te ha dado Si seáis Bendigo No El barco Estaba Para acá Para la izquierda Si Está ahí Justo ahí Ok Necesita el Nightbot Nightbot no va de nada Porque No No Claro No puede ir Ni de buenas Ni de malas Si tú le das Algún tono negativo Es tu cabeza Joder A ver Señores Me he quedado sin pelas ¿Y esto? ¿Por qué? ¿What? ¿Qué? Ah que me he quedado sin Que me había quedado sin monedas Y he soltado un diamante Como quien no quiera cosa Ah ya Sé lo que es El traje te va corriendo Para la izquierda Más estos granjeros Corriendo para allá Sí Porque he hecho una granja Problema A ver Aquí hay uno Y aquí hay otro De estos ¿Sabes? O sea Podemos dejar este Pero El problema es que No puedo hacer Montículo aún O sea No puedo Pero la granja Está un poco vendida Ya Pues entonces A lo mejor No es el momento No habrá cazado usted Algo de camino Señor Ah o sea Que en mayúscula Putito No te lo censura No no Tienes que ponerlo En mayúscula En minúscula Eh Te ha quedado ahí Sin Sí No le han cogido Dinero de camino No eres No O sea La idea sería Ir a otra A otra isla ¿No? Para conseguir el muro Poder hacer los estandartes O este señor No necesitamos Nada de dinero O sea Cuando volvamos Ese hombre No va a tener Nada Equipa los sin techo Ponía abajo De logro Ok A ver Ustedes Es de noche La misma cantina De siempre Es que parece Que lo buscan Ya eh Resquicio legal Totalmente Pero ya me ocuparé Ya de que no vuelva a pasar Y ustedes dos también ¿Qué? ¿No se dan cuenta Que están corriendo o qué? Míralo Míralo Vale Yo creo que Me recogía nada más Aquí Le voy a dar dinero Al señor Pero es que Los tenemos de sobra Tenemos de todo de sobra Ya pero Hay mucha gente Hace bien Yo siempre tengo agua a mano Venga señor Coja Coja la moneda Cojala No Usted no Pero no me de la moneda Tome Coja 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 la moneda Cojala Coja Coja más monedas Cojalas Cojalas Venga Tome Vaya Vaya guardando Porque la movida Que ese señor Es como un banco He construido aquí Algo que no sé qué es Ni idea Cuando le he dado a construir Me ha puesto Da 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 Puede ser que los sin techos Se vayan allí En vez de Que no lo sé Pero eso sería la hostia Pero no tiene pinta Porque tú ahí No puedes hacer nada ¿No? En la casa No Tome Tome Guarda Guarda monedas Guarda las No, no A mí no me las de Guarda las tres El caso es que no se ha hecho muro aquí No sé por qué Ahora Que tardan Primero hacen el Guay Gracias Blackburn Se tiene que pronunciar así Como con fuerza Mira los están haciendo Los estos por aquí Los campos Bueno Donde pueden Lo que sé Un poco Ha recogido cosechas Y usted Lo acaban de recoger Las dos monedas De donde han salido No lo sé Puede que no Puede que no No lo tengo muy claro Porque de qué estás hablando ¿De Discord? Ha puesto algo en Discord Pero no Si la lista La blacklist Que tiene El cura está yendo Para la izquierda ¿Por qué? No sé Yo le he dado dinero Pero no sé Qué hace Yo soy de la derecha No sé A mí no me preguntes Voy a ver cómo va el muro Que faltan arqueros Porque ahí hay una zona de Para subirse Que un arquero se suba Y por alguna razón No se sube ninguno No ha ido para allá Pero no han salido los cojones Pero hay un huevo de arqueros Claro O sea Arqueros tenemos O sea Y aquí también Mira este lado Es que claro Por eso nos hace falta el perro Porque el perro te decía Por qué lado iban a venir Sí Pero nos lo hemos dejado En lo atraerla Que no sé No pasa nada Si cuando volvamos Porque aquí tampoco está la piedra No está en la última No sé Mira aquí está el señor Señor tome Tome una manera ¿No? ¿Dónde va? Es que hay un puto pavo Va para adentro Y luego lo que ha hecho Es como venirse aquí Al sitio este Que hemos hecho Que iba donde O sea Quizás es que todos los días Ahora le volvería A venirse para la izquierda No O sea que la había parado No sé Puede que no hay el dinero A ver Ah no mira Aquí ya te deja Construir algo Hacer algo Pero no tengo dinero Voy para allá A ver qué es Y está este señor Aquí como Vigilando Sí No sé qué Saludar Había un mendigo dentro ¿Por qué? Qué raro Pues no sé A ver Come No tengo una ida No tengo nada Lo siento Caballero Hoy estoy yendo para allá Para Sí, sí Ahora se va a pasar por todo granja No he cogido nada No te preocupes Qué cosa Ah, se queda aquí Él como un mendigo Se queda como esperando Y entonces Pero eso es mucho dinero Para un mendigo Cuando eso es una moneda dentro No sé No sé Yo tampoco lo tengo claro Yo creo que es para cuando ya no tienes Ah, mendigos Cuando no tienes Campamentos de mendigos ¿No? Claro Para que puedas Ah, no Yo creo que A ver Irse de aquí Irse Ah, pues no Pero el señor viene andando A ver A ver Yo le doy la moneda al señor A ver No, no, va normal A lo mejor si es de estos que te da como ¿Qué es ese Blackburn? Barco Ock ¿Ibas a llamar? No, no Si hasta que llega aquí el barco no se llama Estaba aquí esperando a que recogiese alguien cosecha Voy para la derecha A ver cómo va el muro Porque están yendo muchos bichos Pero por ahí veo gente sin oficio Ah, vale A lo mejor el mendigo que he visto antes era del campamento de dentro Me he rayado yo Puede ser Que estuviera muy a la derecha Vamos a hacer arqueros ahí Mira cuándo sería Llama a música Es para que salte el bot y notifique que estoy lurkeando Pero no es lo mismo que stream elements Ok A mí hablaba en cristiano ¿Qué es lurkear? Porque a mí me suena a lurkear de Urkel Sabía que ibas a ir por ahí Estoy lurke Vale Vale Vamos al barco ¿No? Si A ver si alguno cosecha antes de que nos bañamos Estaría guay Dame señor Le dejo dos monedas Que no se las robe Creo que se las ha llevado el ciudadano Ahora también Señor Cago en su puta vida Recoja, recoja Ojalá Y guardarás Lurke Tienes El stream En segundo plano Sin participar activamente Ah Vale Te lo dejo ahí puesto de fondo Sí Yo solo lo hago A veces Que sí, que sí Si ya voy Hombre Aquí que he visto que ha cosechado Coño Que sí Que juntos somos más fuertes Ya lo sé Vale Como la siguiente Pues no hay piedra No hay piedra No puede no haber piedra Entiendo que sí Que es el cacharro este Que tiene como los dos engranajes Yo creo que sí El barco es muy guay Es distinto al barco de De la otra versión Porque esta es como versión Asia Vanillo es también un poco vestido Sí, porque este es el El Shogun Buen lagarto Pues si lo quieres Sí, hasta lo, eh Pero Se echa fuego, ¿no? Sí Ya he jodido a la gente Que venía por aquí Yo creo Vale Aquí era otro Pero no tengo ¿Tienes tú un diamante de estos aún? Eh, voy a coger justo ahora En cofre aquí No te iba a decir Porque aquí hay algo Que no me acuerdo Si el perro es aquí No, pero es algo Otra cosa Eh, pero creo que esto Es lo de la piedra, eh Justo aquí Ala Ala, no Esto es lo del metal Oh, oh Voy a mirar en el otro lado Y este es el oso Porque está aquí la mira arriba Esta es la cueva del oso Ok ¿Qué hora es? 7 y 31 No, no a la hora, de verdad Que no se ve No sé Voy a mejorar el muro Pero Porque para esto no tengo Y no Vamos a talar un árbol Sí Nos den dos monedas A ver Te das cuenta De que si encuentro Lo de la piedra Igualmente no puedo pagarlo ¿No? Eh Bueno, depende A lo mejor son dos gemas O sea, ya están ahí Tengo uno aquí dándome Mira, pasa No, ninguna moneda Ninguna Que me he ido sin mirar Y claro Ah, pero Por el portal ¿No? Has ido No lo sé Porque yo no he visto No, ya es de noche Ahora sí Pero no No deberían haberte ido Yo el portal No lo he visto O sea, yo en este lado Tampoco Me he quedado sin monedas Pero Tampoco pasa nada O sea, ya conseguiremos monedas ¿Hay muro a la izquierda? ¿Sí, verdad? Sí Seguro Lo que pasa Que aún está mejorado Vale Uy, uy Que me voy Que me voy del sitio Esperar Yo creo que hoy No va a pasar ningún bicho No va a venir A eso me he hecho Todo el puto recorrido Para nada A ver Tú te has encontrado Con dos bichos, ¿no? Sí No sé de qué Ni idea No sé de qué Estaba todo a tomar por culo Entonces A lo mejor es lo que quieran llegar Se hace de día Y se vuelve Algo que te quiero decir Puede ser A ver Vamos a ver Aquí están en ello Muy bien, Carlos Pásatelo bien Ay, claro Si no tengo monedas ¿Qué hago yo Intentando talar un árbol? Yo he venido hasta aquí Como por aquí Sí, yo creo que luego O sea, no sé Si luego Quieres jugar Yo por mí sin problema Sí, aquí está el portal Aquí hay unos mendigos Vale Aquí hay unos mendigos Yo no he pasado mucho Para la derecha Quizás debería ir aquí Aquí hay otro portal Pero la siguiente mañana Ahora ya No me he visto A ver Van mendigos Un cofre de diamantes Que me cago en su puta madre Yo no veo Qué hora es Bueno, la gente Esta sigue por ahí Fuera Otro portal Tío Es que tú vas más rápido Por el bosque Mi lagarto va lento A ver A lo mejor deberías tú Explorar por los lados No sé qué hora es No sé Pero no tengo que pasar Un portal feo Uy, uy, uy Se está poniendo rojo Todo eso, eh Yo me voy al campamento Están aquí Están aquí Oh, oh Pues ahí tengo un portal delante Ya, yo también Toma, yo a mis putas cemas Luna roja Yo creo Sí, pues Mira lo que tengo aquí Corre Sabes Han venido directamente Sando la vuelta Y han venido por mí Y ha hecho un El lagarto va lento Me he quedado sin nada Es que es porque No los has atacado Sí, sí, sí Los ataca Lo que pasa es que Es lento también atacando A ver si te ves que el lagarto es No, no es noche de sangre Luna de sangre No estoy de sangre No estoy de sangre No estoy de sangre No es Y yo creo que ya Ya no vuelven Ya no vienen Ya se han llevado Todas las gemas que tenía Ya se asuda Estoy esperando Pero me falta explorar más Para la izquierda Y a mí también Me falta explorar Por la derecha No Corre Que se la lleva Se llevó su corona Matarlos a todos Con la luna Con el poder de la luna Con el poder de la luna ¿A qué te refieres? Hay que forjar otra corona ¿Cuánto era? No me acuerdo No tengo nada Se han llevado Tommy y este Solo tenía Gemas Por la luna No Por la luna ¿Cómo que por la luna? No te estoy entendiendo De verdad que no A lo mejor estoy yo muy espesa Que seguro Pero Yo tampoco lo entiendo No, no te pares ahí No leas lo que quieras Tirarles la luna a la cara Ah, vale, vale, vale Con la luna Vale, vale, vale Mira, más gemas Bien Le he mirado la gana Porque para eso es mi stream Ay, ya si corona Poco pueden hacerme La verdad No tengo corona No tengo monedas Aquí esto es para hacer generales Yo creo Míralo Señor, ¿dónde va? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso es el señor! Y ya es el final Ah, pues no Pues no hay nada más por aquí Pensaba que iba a haber Terminas tú de... Ay, 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 ay Ya, ¿qué me pueden hacer? No me pueden quitar ni la corona Ni... Ni dinero Pues no tengo nada Pues no te pueden hacer nada Míralo el señor Señor, montese No se puede montar No ¿Qué hace? Va como muy, muy lento Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué hago? Rápido No sé Quería que se montara conmigo Y llevarle la base No puedo hacer aquí... No, tendría que talar unos árboles Y esto no podemos Porque no tenemos piedra Espérate, voy a ir a la izquierda A ver si hay... Si hay piedra o qué coño hay Pero claro, aquí hay un portal O sea, no puedo... Tendría que talar un poco más cerca de aquí Hostias, hostias, hostias Que se activa, que se activa Y seguimos por la izquierda Y otro portal Hay tres portales De momento Y este es el tercero que pasó Y el bicho Aquí no está No es el bicho Es la... La cualidad No, esto es un bicho No Bueno, como una especie de puerta también Claro Pero es un bicho también Aquí no está la piedra, ¿eh? Pues No hay un juego ahí, sí No tendré moneda, ¿verdad? No Ahora tengo que pasar Hay un cojón de portales, ¿eh? Aquí hay un huevo y medio No terminan nunca Aquí están ya los bichos Se ha llevado una moneda Uno de la izquierda ¿Sabes si ha llegado al final El señor del bigote? Todavía no No sé qué habrá pasado con él Ni idea Hay que forjarte una corona, ¿eh? Porque si... Sin coronas no puedo pagar Pero igualmente no tengo monedas Ni tengo nada Mira, por ahí va Madre mía Madre mía Oye, no le ha pasado nada al señor Pero, hostia Por lo menos La lentitud, ¿eh? Ah, pues sí Si puedo coger monedas Pero, ¿podría pagar? Yo creo que no Que no puedo pagar nada No puedes construir Porque no... Claro Voy a coger A ver si Esta gente ¿Alguno me va a dar monedas? Yo te doy monedas No, pero mira Que esto es llamarles para... Ah, no, no, no Pensaba que era llamarles para... Pero no tengo Este, no sé Este, de dónde salió No, no tengo suficientes monedas, ¿eh? Ahora mismo Como no le empieza a dar al señor del banco ¿Para qué? Para que me dé interés El señor del banco solo te aguarda Ya, pero es que hasta que no traes otra isla Ya Se van, se van huyendo Pues esta gente me tiene que dar dinero Pero, ¿cómo? Yo sé que ya estamos jodidos Ya Lo podemos dejar aquí Si quieres Digamos dos horas de stream Lo que tú quieras Un poco feo dejarlo cuando estamos jodidos Pero de acuerdo No me parece mal Volveremos, ¿no? Y diremos ¿Qué había que hacer? Y a lo mejor se nos ocurre De alguna forma mejor De solucionar Este... No sé Lo que teníamos que jugar es Al together Mejor es más Creo que habría que poner también Otro pan Sí Eso va a ser más difícil Eso luego A lo mejor Podríamos incluso Streamearlo Tú en tu canal Y yo en el mío Sí Porque como es online Ya Es un poco vivo Y el trabajo Pues nada, gente Muchas gracias por haber Pasado por aquí Gracias Gracias por haber comentado No os metáis con el Nightbot Que hace su trabajo Dejarle Y... Y poco más Y ya está Entonces... Hacía mucho, ¿no? Kingdom to Crown Siempre en mi cabeza es Deliverance ¿Por qué? Pues no, no sé por qué Ya Lo único... Nada, no te rayes Tú estás ocupado Lo único... Pues que habría que seguir Pues con los Cure Y dije Pero queríamos uno como más... Calmado, en verdad Sí O sea, el Yuppie Psycho Ya lo terminaste Sí No está guardado el vídeo Para YouTube Deliverance es la peli O sería del oeste No sé por qué En mi cabeza siempre es Kingdom to Crowns Deliverance No me pregunte Porque patata Ya Pero... Pero sí, ¿no? Ya encontraremos algún juego para... Más efectes de uno Ya Hablamos de juegos de dos O... También el Plates Up Ese está guay Podríamos jugarlo Streamear Claro, lo que pasa Al principio Hemos pensado en ese Lo que pasa es que hemos dicho Uf, dos puede ser muy chungo Claro Porque claro ¿Quién friega? Falta uno Es solo más gente ¿Quién friega? ¿Quién friega? Sí, pero... Pero bueno Que... O sea, incluso Podríamos llegar A darse el caso De... Lo que pasa es que Hay que elegir, ¿no? Si luego quieres ver un stream De que... Blackburn Tú Y yo Cada uno Por nuestro lado Estemos streameando En la misma partida Lo mismo Eso sí Eso es cierto Pero no sé Habría que hablarlo Si no... Sí, el caso es que... El caso es que... He visto al... Al... A un chico que estaba hosteando El Dash Albert Y... Y eran tres Con tres Lo podían hacer Pero con dos Es imposible Claro El caso Es Que el Overcube Con dos Se podía hacer Hasta cierto punto Porque luego Hay zonas que no puedes O sea, es que hay juegos Que son Mínimo tres Y mejor cuatro Ya Ya, ya Sí, súper Dar shows a dobles No, no, no Quita, quita Para eso echamos un Remnant Ronde Ashes Bueno, gente Se acabó la charleta Todos a su casa, ¿no? Ya estoy en ella Nos vemos en el siguiente stream A ver si avisamos O nos da por hacerlo Nos da por hacerlo Seguro que sí Hasta luego, gente Tали I'm 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 Gracias por ver el video.